...con teoría del caso, como sustento fáctico, en todos sus términos. Entiendo la posición que tiene la Fiscalía, no me encuentro más que nada a resolver la presente causa. Entiendo de que el hecho de que ya dejé caso con mi criterio, para mí la causa eventualmente podría haber continuado, pero los lineamientos que le ha dado la Tribunal de Incomunación, los debo acatar, si bien no significa que esto afecte por ahí la independencia, la capacidad que no puede tener, tiene que ver también con la unidad de luteo respecto de los intercambios jurisdiccionales que presentaría, justamente, que resumiera otra cosa y que el mismo Tribunal de Incomunación volviera a remarcar esta situación. Que, al determinar que se afectaba de vicios sustanciales, principalmente en el voto del doctor Rimano y de Marecio, y que esto, indudablemente, en la palabra de ellos, afectaba claramente la acusación, entiendo de que esto hace fácil lo que justamente establece el artículo 169, en cuanto a que tener la acusación como el voto que no presentaba, en el sentido de que estos vicios que contienen la acusación, la afectan e impiden que pueda proseguir la causa y eventualmente se pueda llegar a la acusación.